¡Llegó la cucaña! ¡Ay, qué mierda, sabadísimo! ¿Y el bailecito? Sube, sube, sube La cucaña sube ¡Ecole! Bueno, ahí vamos, la cucaña Chicos, ya saben cómo es el asunto Entonces van a tener ustedes dos oportunidades Por pareja, tienen que subir ustedes Esa cucaña, agárrense fuerte Agárrense duro y en esta oportunidad ¡Pero! ¡Son las chicas! ¡Las chicas! ¡Bien! Las galletudas, girl power ¡Mujeres al poder! Tendrán chicas, como ustedes saben Dos intentos para poder Subir la cucaña, así que espero que Ya hayan calentado motores Un besito de sus amores, por favor A ver, besito, besito Y ahora sí ¿Te parece, Pedrito? Exacto, toma ahí la posición Recuerda que si tus pies se atopan al suelo Ahí se va el primer chance ¿Listos? Y Jamie, decimos ¡Cucaña! ¡Sube, sube, sube! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Para arriba, para arriba! ¡Vale! ¡Oh! ¡Baita! ¡Eso! ¡Primer intento! ¡Pena, pena! ¡Eso fue muy rápido! ¡Eso fue el primer intento! ¡Eso fue muy rápido! Sí Intenta bueno No llores, no llores Tiene falta el segundo Piensa la estrategia Ya lo pensaste Y seguimos ¡Decimos! ¡Cucaña! ¡Dale, pues! ¡Ahí va! ¡Las chicas! ¡Ah! Según intento fallido Ok ¡Dale, bien! ¡Dale, bien! ¡Dale, bien! ¡Saque la dieta, mi amiga! Papis, vamos, papis Papis y mamis Sería hora Bueno ¿Los lentes, todo bien? ¿Los lentes? ¿La cocaña? Bueno, pues aquí está Aquí está Yo soy de tu club, man Yo sí no, de aquí para allá Yo no vivo igual Así para ver La cocaña como ¡Ah! Bueno Ya sentiste la cocaña Ahí la tienes Domínala Jenny, Jenny, una sentadilla Para ver el impulso Calienta ¿Están listas? ¡Decimos! ¡Cucaña! ¡Primero intento de cocaña! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Jennifer! ¡Ah! ¡Vamos, chicas! ¡Ustedes juegan! ¡Va a ver! ¡Mujeres! ¡Con esa fuerza! ¡Girl Power! ¡El sabadísimo! ¡Lista! ¡Y decimos! ¡Oh! ¡Cucaña! ¡Cucaña! ¡Ah, pues! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¿Lo quiere intentar usted, no sabadísimo? ¡Uy! Paso, paso, gracias ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedó, cucaña? ¡Estamos listos para dar el resultado con la cucaña! ¡La cucaña es nula! ¡Oh! ¡No puede ser! ¿Cómo que nula? Sí, hombre, bueno, no se pudo Daniel y Alejandra, no se pudo, queda nula, pero hubo otros desafíos en la noche de sabadísimo, así que más adelante veremos quién se lleva tres mil quetzales en esa final. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no!